Para cerrar el show con broche de oro, esta noche aquí en Los Jenny, Bayamón, Encendido, Alcallao. Estamos en el seteo ahí, usted sabe cómo es esto, esto es así, esto es en vivo. Estamos ready. Vamos a darle, ok. Ahora sí, seguimos. Paramos. Seguimos. Vamos ya, vamos a darle, vamos a seguir con el show, ok. Vamos a presentar a quien ustedes estaban esperando, el cantante sorpresa de esta noche aquí en Los Jenny, Bayamón, él es Donnie Day. Esa es la actitud de esta noche, mi gente. Eso es para saber si están despiertos o no, ¿verdad que sí? Seguimos huarachando, bebiendo. ¿Cuántos están bien borrachos aquí, bien duros? Este es por la mañana, por ahí. Besitos, son ustedes los que nos tienen aquí, mami. Eso nunca se les va a negar. Oigan, vamos a saber quiénes son los que mandan esta noche, ¿verdad que sí? ¡Mujeres! ¡Hombre! Vamos a hacerlo coreando, espérate mejor. ¡Hombre! Si usted no tiene miedo, cante este coro. Sácala, dale, úsala. Si es cuestión de morir. Y sácala, mano arriba, úsala. Si es cuestión... Primero que se mueran ellos. Vamos a ver si las mujeres pueden corear bien esta noche. Y son las cuatro de la mañana. Esta es la hora, no hay mucho calor, mucho sudor, mucho contacto. Si me le pego, ella me pide. Y ya tú estás encendida, ma. Si me le pego, ella me pide, ma. Y ya tú estás encendida. Si me le pego, ella me pide. Y ya tú estás encendida. Si me le pego, ella me pide, ma. Y ya tú estás encendida, ma. Ok, stop the beat. Una vez más los hombres, anyway. Vamos con otro coro, mi gente. Tú sabes que en la brega, mira, soy sincero. ¿Qué es lo que somos? Cae la noche, se activan los pistoleros. ¿Qué es lo que somos? Si chambeo, que aparezca el dinero. ¿Qué es lo que somos, Yanni? Tú sabes que si ya punto va pa'l suelo. ¿Qué es lo que somos? Eso. Mujeres, una vez más, anyway. Vamos a ver cómo está el duelo. Esta es la última. ¿Tú estás encendida, ma? Bien duro. En mi barrio se venden de Bellón y de a Peceta. Grita. A tu papi que te compra una que no sea maceta. Dile. Siéntate y cómate la completa. Llega tu chique y mamá rompe esa dieta. Súmela conga, súmela conga. Vamos con la bachanda ahí. ¿Cuántas mujeres les gusta la bachata? Párala, párala, párala. ¿A cuántas mujeres les gusta la bachata aquí? Cambiar de ese paso, no, no, no. Hay doñitas que les gusta la bachata por ahí. Hay hombres que consiguieron a su señora y están sueltas por ahí. ¡Al callao! Con algo de Jay-Z. Vamos a borrachar lento. Lento, lento, lento. Uno de seis pa' trece, tres pa' trece, tres pa' trece esta tarima, ¿no? Te atreves, mamá. Muevete lento, lento. Y bien lento, mamita, bien lento. Eso es lento. Mamita, bien lento. Bien lento, mamita, bien lento. Muevete lento. Eso es lento, hombre, hombre. Chócale el booty. A esa gata, dale, chócale el booty. Duro. Y chócale el booty. Pillarla, dale, duro. Chócale el booty. Lento, suave, lento. Lento, suave, lento. Eso es el movimiento. Lento, suave. Acelera, 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 semi. Acelera ese paso. Acelera, acelera. Si tu pareja no sabe bailar, mamita, acelera. Acelera. Si tu pareja se atrinca y no sabe bailar, acelera. Acelera, 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 acelera. Me la gusta rápido, rápido. Rápido, pismo rápido, semi rápido. Pito rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Palantir, pa' atrás, palantir, pa' atrás. Esa nena se sabe todos los pasos. Palantir, pa' atrás. Vamos a ver esas mujeres coreando, nos fuimos. Y yo quiero que todas las mujeres me digan, Ah, cuerpo a cuerpo cantan y bailando gris de men, Oh, y yo quiero que todos los hombres le digan, Toma, 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 toma. Y se yo, se yo. Con los yernis con la mano hacia arriba, arriba la mano arriba. Y se yo, y se yo. Al callao. Paralo, 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 paralo. Vamos a lo que venimos, ¿verdad? Las mujeres quieren más perreo, bien duro. Vamos a darle perreo. Me voy con un corito. Que dice, tu cuerpo te pide más. Me he dado cuenta, lo he notado. Cuando empiezas a bailar, me seduces con tu forma de mirar. Me provocas demasiado y me pones, si es que acaso eres tímida. La noche es de los dos y a suena que te deje llevar. Ay, 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 ay. Pégate. Pésame la boca. Ay, 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 ay. Ven deprisa y quítate la ropa. Ay, 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 ay. Pero suéltate por completa. Ay, 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 ay. Pero no me digas que no. Mamita, si al tocarte sientes que te llevo. Ay, déjame pesar. Pero para ir más lejos. Ay, si al tocarte sientes que te llevo. Ay, déjame pesar. Pero para ir más lejos. Ay, 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 ay. Pégate. Eso, mami. Ay, 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 ay. Ven deprisa y quítate. Ay, ay, ay. Suéltate por completa. Ay, ay, ay. Pero no me digas que no. Nos fuimos de corrido. ¿Cuáles les gusta que la aprieten bien duro? Bien duro de vez en cuando. Que la estrujen, que mantén esas ganas ahí. Cuántas están solteras, no les tienen miedo a los hombres. Eh, esa es la actitud. Al desplacer. Luego hartos carnosos con ganas. ¿Te sabe esa canción, mami? No, no. Mi hermano, si a ella le gusta que la aprieten. Lo llenen. Pues entonces. Apriétala. Apriétala. Apriétame. Escrújala. Escrújame. Escrújame. Apriétala. Escrújame. 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 ¡Aaaah! La mujer no muere tomando el paso, nami. ¡Aaah! 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 ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Hasta abajo, no te quite! Pero apriétala, apriétame, estrujala, estrujame, ¡Cortate el mar! ¡Duro! ¡A pieza de allá! ¡Estruja de allá! ¡Cortate el mar! Perreando, perreando Perreo, perreo, perreo Y perreo, perreo, perreo Perreo, perreo, perreo Perreo, mami, perreo ¿Cuántas mujeres quieren castigo esta noche bien duro? ¡Eso! La castigamos corillo Por detrás, por el al frente Por donde sea La castigamos de lado ¡Zumba castiga! Es una versión nueva de castiga Y las que quieren que la castiguen Nos vamos con esto Me calca mi cuerpo con soltura Tu calentura me sienta y es cierto que quiero Entrar contigo al sexo Sin sentir frío Cuando te duro hasta el fin Sigue te moviendo con soltura Tu calentura me sienta y es obvio que quiero Llenarme con tu cuerpo Este vacío que habla tormenta Castigala Castigala Por detrás Se entrega a su manera Se entrega a su manera Y luce fin al bailar Con su maña Te envuelve Si te dejas Si te dejas Castigala Por detrás Y pégatela Y pégatela Con ganas Pero castigala Por detrás Y pégatela No se quede Y pégatela Y saltar un señor Y para nadarle Y darle Con ganas Enseñale Y dale con ganas Pero castíngala por detrás Y pégatela y dale con ganas Berreo, berreo, berreo Ay, pégate en nada Berreo, berreo, berreo A mí si no te pega Berreo, berreo, berreo Ay, pégate en nada Y perreo, berreo, berreo Si no te pega no vale Oye, gracias payagón, gracias a todos y cada uno, mi gente Las melodías de la calle Tengo una soñita que está por ahí Un hermanito mío de crianza Salió en sangre nueva, mi gente Y está con Dios por delante, siempre por ahí